Hello y bienvenidos a un nuevo capítulo de Esperanza 3, Kappa, Kappa Mood, Klener, Plop, joder, no lo encontraba Bueno, vamos a ver, he estado pensando, he estado haciendo muchos pensamientos, muchísimos pensamientos Han pasado por mi cabeza y todos han acabado en el váter, en el váter, me he hecho caca encima, me he hecho mucha caca encima ¿Por qué? Porque he estado pensando la forma de conseguir, o sea, ahora mi objetivo es esto, la piedra filosofal He estado crafteándome ya algunos materiales que necesita, sobre todo así los más gordos, por ejemplo, ya tengo las esencias estas crafteadas Ya tengo los lincotes estos, que yo creo que lo que debería hacer es hacerme la mesa e ir colocándolos Para saber exactamente qué es lo que tengo, qué es lo que no tengo, qué es lo que me falta Yo creo, así que posiblemente me haga la mesa esta, que no es complicada, me la haga fuera de cámara Y vaya colocando los materiales que voy teniendo y así me voy haciendo una idea de si me falta mucho, si me falta poco Porque ahora mismo la verdad es que no sé exactamente lo que tengo y lo que no Pero bueno, en fin, qué es lo que yo quería contaros y por qué tengo cagalera mental y física Por esto Vale, yo sabía ya que esto iba a ser un puto vinagre, un ladrillazo terrible, terrible, enorme, enorme, galáctico Pero es que es mucho peor, es muchísimo peor, muchísimo peor, muchísimo, muchísimo, muchísimo peor O sea, esto hay que hacer aquí la de Dios, hay que hacer aquí la de Dios Y es que hasta el punto de que no sé si voy a ser capaz de hacerlo O sea, hasta ese punto, que no sé si voy a ser capaz de hacerlo No lo sé, no lo sé, pero lo voy a intentar Lo voy a intentar De momento, de momento en este capítulo he estado haciendo también algunas semillas Por ejemplo, he estado haciendo la de uranio, que seguramente la vaya a necesitar Me la acabo de hacer ahora mismo, hace un ratete He estado haciendo la de terra steel Por aquí, ¿qué más tenemos? Tenemos, infinity, obsidiana, necesito cuarzo No tengo cuarzo, lo acabo de ver y no tengo cuarzo Y necesito cuarzo O sea, tengo cuarzo pero un poco a medias Lo tengo aquí Pero, ¿sabes no? Esto es una mierda Porque son las semillas estas cutres Que dan muy poco O sea, me tengo que hacer las semillas de cuarzo Que me las haré ya con la calma por el cámara Vale, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? O sea, pues ahora quiero empezar a prepararlo todo Quiero empezar a prepararlo para ir ya empezando a acumular materiales Entonces, he estado mirando un poquito Y espero no equivocarme Vamos a poner esto por aquí Espero no equivocarme Pero llegando al final de este crafteo de mierda O sea, esto, por ejemplo, esto se hace con nueve de estos O sea, lo que es, la dinámica es más o menos siempre la misma Lo que pasa es que hay tantos materiales distintos Y con los números parecidísimos cambia el número Por ejemplo, este Stanley Club of California 252 Que se hace en el Fuel Reprocessor Con un, no sé qué, 245 Que te da, era el 252 este Te da 12 de estos Pero te da también 8 del 248 Del 247 y del 249 ¿Sabes? O sea, es que esto es un puta, una puta cagalera Aberrante Aberrante Entonces Creo Creo Que yendo hacia atrás De esta manera Aquí Me voy al, fue el Reprocessor De plete de led Estoy haciendo un poco a voleo Seguramente habrá una manera mejor que la tendré que mirar Esto Aquí Fission Reactor Vale, nos vamos a este Oxide Fuel Ya tenemos aquí Plutonio Pero claro, es Plutonio 242 Y Plutonio 239 Pues este por ejemplo se hace Así Este Fuel Reprocessor Para eso necesitaría un de plete Geu 235 O leu Bueno, mira, por ejemplo En este caso, a ver Este era Plutonio 242 Oxide Vale Entonces si vamos al No, perdón 242 Oxide Si nos vamos al fuel reprocessor ¿Cuál es el que más da? 242 Oxide Pues este da 24 Plutonio 242 Oxide 242 Oxide Este da 24 también Bueno, lo haré Lo haría de esta manera ¿No? Iría buscando cada uno Cuál es el que más da Y lo iría Haciendo ¿No? Esto me lo tendré que apuntar De plete Tal Este es en el Fission Reactor Oxide Fuel Este Este No, perdón Este donde te lo dan Fue el reprocessor Este Fission Reactor Aquí Vale Este Vale Este creo que es el primero Yo creo Uranium 238 Esto En el Fue el reprocessor Joder Pues no No era el primero Fission Reactor Uranium 235 Vale Este Este es el que yo busco Vale No, joder Bueno, no lo sé No lo sé No sé cuál es Pero si empezamos al revés Si vamos a Uranium Joder Es que veis como es la galera Es que no sé si llegar En su día llegué Pero ahora ya no sé llegar Uranium El Uranium Que es la semilla Que me acabo de hacer Puedes meterla En ¿Dónde está? Fluid infuser Si esto lo mezclas Con oxígeno Que el oxígeno Es algo que sí Que se puede conseguir fácil Tenemos el Uranium oxide ingot Uranium oxidado ¿No? Y este Este es el que tenemos Que separar Con el Isotope separator ¿Vale? Lo separamos Y ya tenemos Uranium 238 oxide Y Tiny clump Of Uranium 235 O sea tenemos 238 Y 235 oxide Que no es lo mismo Que no es lo mismo oxide Que no oxide Que tiene cojones Tiene cojones Ay Dios mío Bueno en fin Entonces de momento ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Quiero hacer un pequeño sistema Bueno pequeño O gran sistema Como queráis llamarlo Para empezar a generar Materiales Entonces para ello Lo primero Voy a empezar Lo pongo aquí Porque es la zona Del Galacticraft Pero vamos A ver La energía ¿Dónde la tiene? Por aquí Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Vale Vamos a sacarle cable Por aquí Correcto Vamos a pillar unos conduits Conduits Vale Por aquí Llego desde aquí Debería Vale Me cago en la puta Vale Un momento Que es que los he puesto Alberres Pero no pasa nada Hacemos así Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Vale Esto va a empezar A generar oxígeno Igual lo he puesto aquí Demasiado cerca Pero bueno No pasa nada Vamos a pillar unos conduits De estos Presumir Conduits Vale Sabía yo Que en alguno Me iba a joder Bueno Lo quitamos así Y ya está Pues no deciden todos Los cago Vale Entonces me he hecho Un par de De estos De Ender tanks Le he puesto Tres azules Y bueno Esto Esto nos está llenando Porque le tengo que De aquí Extraer Always active Always active Ahí Ahí Y ahí Vale Esto ya se está llenando De oxígeno Que de hecho Un momento Perfecto Joder Me cago en Un momento Aquí no Aquí no Esto no puede ir aquí No Tu puta calavera Ahí Vale Vamos a bajarlo Por aquí What Ah claro Porque está lleno Un momento Esto se soluciona Facilísimamente Rapidísimamente Tengo aquí La varita No No la tengo Esto Hacemos así Pop Ya estaría Esto luego habría que taparlo Y tal Pero bueno En fin Vale Joder Y ponemos aquí Nuestro Ender tank Vale Perfecto Vamos a quitar esto Y vamos a tapar Y vamos a tapar Joder Tengo pendiente De ir tapando Todos estos agujeros Tío Que queda Que queda regular Vale Entonces Vamos a hacer Fluid Import Bus Vale Correcto Ahí Y tiramos Y tiramos De cable Vale Vale Y se supone Que esto ya debería estar metiendo en el sistema Oxígeno ¿No? No está metiendo nada Fluid import bus 6 canales 6 canales Esto está bien Esta batería ¿Por qué está aquí? Esta no se está cargando De ninguna manera A ver Un momento Uy Lo he visto De casualidad Vamos a ponerle aquí Un coil De estos pequeñitos Pop Ahora sí Vale Y esto ¿Por qué no está cogiendo oxígeno? Porque necesita gas O algo de eso ¿O qué? O porque no estaba conectado todavía Online A ver Un momento Pop Bueno Bueno Empezamos Empezamos bien Empezamos Muy bien Vale Yo no sé si será porque es gas Y no fluido Vamos a ver Oxígeno Necesito Liquid Oxígeno Es decir Necesito un rotator Y con dencentrator No me gusta esto No me gusta Tener que Pasar por otra máquina Un momento Voy a hacer una prueba Voy a hacer una prueba Vamos a ver Tenemos aquí El fluid infuser Que creo que ya me he preparado Fluid infuser Fluid infuser Vale Vamos a ver Si Le puedo meter Directamente El oxígeno Así Vale Si se puede Me quito disto A lo mejor A lo mejor Lo que hago Es un pequeño buffer Para que no Para que no sean Solo 16 cubos Que tiene el endertank Y ya está Vamos a ver Si yo esto Le pongo esto aquí Y lo voy a exportar Oxygen gas Vale Un momento Y si yo Y si yo le pongo Tampoco era tan difícil Comprobar esto Antes de grabar La verdad Yo creo que no era tan difícil Esto Y le pongo Un poco de energía Vale Bueno a ver A ver que me hace Me cago en la puta Vale Un anion oxide Ingot Vale Perfecto Pues entonces me quito De historias de estas Vale Que os parece Que ya se ha quedado Sin oxígeno Vale Bueno no pasa nada Para hacer la prueba Me vale Un anion oxide Ingot Vale Perfecto Pues va a ser así Lo que haré será Hacerle un buffer aquí Joder pues Pues me cago en la puta Que parió Selon Selon Afloja ¿Qué pasa? Está ya Está ya un poco cascarabias El tío Vale Pues nada Pues lo hacemos así Aquí En vez de poner esto aquí Le pondré un buffer Que no sé A ver No sé ahora mismo Cuál será Pero vamos Un tanque para que almacene más No sé exactamente cuál Pues uno gordo Y ya está A lo mejor Si hubiera un múltiploque aquí Black hole tank A lo mejor uno de estos ¿No? Que almacene infinito Que vaya almacenando 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 No lo sé Ya veré Pero bueno De momento voy a ir tirando así Vale Entonces ¿Qué es la otra parte que necesito? Necesito un Isotope separator Separetor Vale Lo tengo todo Coño Ya está Vale Tenemos aquí nuestras dos máquinas Y tengo algún Este Este es de 25 millones Venga Dale Este mismo What? Vale Vamos a dejar cositas Bloques de carbón Esto cada vez que paso por ahí Tío Es que sí Oh Ojo Cada vez que paso por aquí Me llevo unos cuantos bloques de carbón Vale Aquí ya he quitado todos Los pedestales estos Con lo cual No sé dónde ponerlo esto Porque aquí quiero que vaya el reactor Y a lo mejor incluso hago un par Aquí he puesto todo lo de este Que esto posiblemente lo mueva de aquí Porque aquí ya me estorba Aquí Va a ser para los reactores Vale Yo creo que de momento vamos a ponerlo por aquí Si luego lo tengo que mover Pues lo muevo Vale Uno aquí Y otro aquí Vamos a poner un par de interface No sé si esto será necesario Ahora que lo pienso No sé si esto será necesario Un momento Vale Este es el fluid infuser Este se lo ponemos aquí Y lo vamos cargando Lo que pasa es que aquí no tengo hueco por debajo Aquí no tengo hueco por debajo Ojo Vale no pasa nada Vamos a poner aquí Esto Y vamos a ponerle La energía por debajo Que yo creo que igual ya Va siendo hora De hacerme unos conduits mejores Yo creo que igual va siendo hora Vamos a de momento a dividir esto así Ahí Y ahí Vale Entonces vamos a ver Esto que necesita Vamos a tapar aquí Vale Tengo aquí el cable Esto que necesita Esto necesita todo el rato Es que esto está aquí muy mal Hostia Casi la palmo Esto está aquí muy mal Necesito la parte de atrás Vale Vamos a ponerla ahí Entonces Este necesita Todo el rato Uranio Con lo cual Export Perfecto Vamos a ponerle el export Y vamos a ponerle Bueno Igual no hace ni falta Uranio No, perdón Aquí Uranio Bueno, sí Le voy a poner Acceleration Total Esto es prácticamente gratis Estas tarjetitas Vale Entonces Si yo ahora Hago un boquetete Un boquetito Coño Aquí Vamos a poner un P2P Vale Vamos a poner un dense cable Por si acaso Y con mi tarjeta de memoria Que debería estar aquí Vale Me he hecho también para la energía Ahora os explico Si me acuerdo Porque muchas veces digo Ahora os lo cuento Ahora os lo cuento Y luego no lo cuento nunca Vale Nos venimos aquí Y vamos a coger Por ejemplo Esta es memory card Si Esta le intenté poner nombre Pero cada vez que Que la Que la borras Con shift click Shift click Se le quita el nombre No sé muy bien por qué Así que bueno Vamos a pillar Por ejemplo No me deja por esto Que ya me rayé el otro día Digo Pero me cago en la puta ¿Por qué coño no me deja? Porque tenía algo en la otra mano ¿Veis? Ahora ya sí Vale Pillamos esta Y nos vamos para allá Coño Como vamos a ver Me cago en Y se la colocamos Aquí Vale Device offline En cuanto se ponga online Ya podré utilizarla Vamos a ir uniendo por aquí Pop Offline Esto ya no es normal Esto es que Esto ya Ya veréis lo que es Esto es que me he dejado Un cable Algún cable sin poner Segurísimo 100% Como hay que poner tanto cable Alguno me deja Míralo Sabía Es que soy listo De cojones Pero de cojones Vale Vamos a tapar Que si no luego Es que si no luego Acabo con esto Lleno de agujeritos Tío Y no me mola No me mola nada ¿Dónde está mi cubito? Aquí Pop Vale Device online Online Perfecto Y esto ya debería estar Trayendo Uranio aquí Vale Perfecto Entonces Esto no lo auto expulsa No me jodas Output Right Y esto Input Input slot Left ¿Y por qué no lo coge? Ay Dios mío No me jodas Que tengo que Ay Dios mío No hombre no No me hagas esto Maldita sea Tío Tío Pero por qué no Por qué no lo hace Translocator No entiendo Debería hacerlo No lo puedo hacer No lo puedo hacer Si está en el puto mismo bloque Ay De verdad Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a cambiar de plan Vamos Vamos a cambiar de plan Vamos a meterle Joder No Esto no es lo que Ay joder Perdonadme Perdonadme Es que llevo mucho tiempo Subo jugar este videojuego Y ahora Pues Me lío Vale Correcto Aquí Le traemos Uranio Le ponemos las tarjetitas Y esto sigue teniendo mucho uranio Perfecto Entonces Ahora Ahora Esto ya no va aquí Vamos a ponerlo Pues para tener un poco Del control de la energía Vamos a ponerlo aquí A la vista Vale Y ahora ya sí Le ponemos los cablecitos Por detrás A ver Esto por aquí Y esto por aquí Vale Y ahora ya sí Que lo podremos poner aquí al lado Quitando esto Obviamente Lo puedo poner aquí Puedo poner sus Mejoritas Sus Upgrades Cajones Quierais llamarlo Tengo por aquí Vale Y Con unos conduits Normales Ya Lo saco por detrás Y lo meto al otro lado ¿No? Esto debería Funcionar Ahora sí O no Y están aquí Más juntitas Vale Y esto me da Uranium 238 Y tiny clump Of uranium 235 Y esto Esto es algo Que no sé Qué hacer No sé qué hacer Yo creo que esto Lo voy a hacer automático Voy a cogerme Un crafter Crafter Este igual es caro ¿No? Ah Qué por culo Me hago uno de estos Seguramente Me sea mucho más rentable Usar uno de estos Que de hecho Incluso Ya lo tengo hecho Vamos a probar Vale Entonces Vamos a poner Extract En el marrón Y lo metemos aquí En el marrón No Esto no Porque es que necesito Dos recetas Necesito dos recetas Este cuántas recetas Tiene Una Dos Perfecto No Necesito tres Necesito tres Con lo cual Me voy a hacer El tier dos El tier dos Solo necesita No hombre No No hombre No Un momento Crafter El tier dos Necesita solo Un poco más No me jodas No me jodas Que no puedes What? Un momento Un momento Porque Es que Yo creo que no lo está pillando Porque Porque tiene un poco de energía Y tiene Y tiene incluso algo dentro Yo creo Si Esto conserva el inventario Vale Pues entonces Hacemos así Y así Y ponemos este Hombre Así sí Vale Hay que ponerle chichilla También Vale Perfecto Entonces Este ¿Qué vamos a hacer? Pues por un lado Esto Vale Y lo que le vamos a decir Que por cierto Antes de tal Vamos a hacer así Y Primever Vale Vale Perfecto Entonces ya no se me va a quedar Sin hueco para nada Vale Entonces Vamos a darle A decirle Que cuando Haga esto De hecho Me cago en la puta A ver Ahí Cuando haga esto En vez de Ponerlo aquí En el En el hueco Para extraer Que lo ponga En el input buffer Aquí Apply Vale Siguiente receta Necesitamos No Obviamente Esta no es Ah no Claro La siguiente receta Un momento Vamos a cogernos uno Vamos a Hacer uno Rápidamente Vale Entonces La siguiente receta Es A ver si me acuerdo Un momento Esto era Un momento Un momento Voy a la chuleta Vale Pues ya Me parece que ya sé Cual es Y para ello Voy a necesitar Uno de estos Y Ocho de estos Vale Perfecto Y esto me da Leu235 Oxide Fuel Esto va Para afuera Correcto Vale Perfecto Ya tenemos aquí 19 Y estos los voy a ir Guardando De momento Esto Lo voy a hacer Que esté Todo el rato Trabajando Pero estos Los voy a ir Guardando En mi sistema Vamos a ponerle Aquí un import Bus Vamos a Acaernos el cable Primero Yo creo Que va a ser Más fácil Así Así ¿Cómo da? Puta que parió Vale Le pongo aquí Import Y 21 20 Joder ¿Cómo va chaval? ¿Cómo va? ¡Como la mierda! A la velocidad de la mierda Vale Perfecto Vale Entonces aquí ya estamos guardando El ¿Cómo se llamaba? 2 235 A ver 235 Vale Perfecto Ya tenemos ahí 24 Que 24 es Básicamente Una puta mierda Así Hablando en plata Es un mierda Es un mierda Es un mierda Aquí me he quedado con algunos Bueno Ya los iré metiendo poco a poco Porque si no con eso Me los como Vale Entonces con eso ya estamos consiguiendo Algo Algo Que Que realmente Eso no es nada Eso no es nada Entonces ¿Qué es lo que necesitamos ahora? Necesitamos un Fuel Reprocessor Esto Esta maravillosa máquina Tough Alloy ¿Y qué era el otro? No 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 Esto 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 No sé si No sé si lo había hecho La verdad Lo dudo bastante Perfecto Esto lo vamos a poner Por este otro lado Por ejemplo Estos están en esta fila Pues vamos a ponerlo Por ejemplo aquí Vale Esto de momento No lo voy a usar Porque para eso Antes El El este El EU235 Tendríamos que meterlos En el reactor Para que se gaste Se consuma Y el El resultante ¿No? El resto El deplete EU no sé qué O sea si este es EU235 Es que mira Si pongo 235 Mira todos los 235 Que hay Es que me cago en la puta Tío Es que me cago en la puta EU 235 Perfecto Vale Será Este No Este EU235 Oxide Fuel Vale Tenemos el normal Y el oxide Entonces Este lo que hay que hacer Es meterlo En el reactor De fisión Y nos da Un deplete EU235 Oxide Fuel Que este será El que metamos En nuestro Fuel Reprocessor Para empezar a conseguir Ya estas Estas mierdecitas Pequeñitas Que estos Voy a acabar Yo creo que Con cientos de miles De millones de estos Debería Porque es que Una de estas Cuesta No se cuantos miles De estos Por ejemplo Pero no lo se Pero muchísimos No he puesto a hacer la cuenta Ni todavía tengo bien El esquema Quería ir haciendo esto Para empezar a conseguir Algo de Materiales ¿Sabes? Porque Entre este capítulo Que estoy grabando ahora Y el siguiente Me va a tocar Buah Me va a tocar Morir De Haciendo esquemas De esto Pero bueno Yo creo que Yo espero poder conseguirlo Espero poder conseguirlo No estoy seguro Pero espero poder conseguirlo Vale Entonces Este capítulo Lo voy a ir dejando por aquí Que esto se vaya Vale Ha habido un momento Que digo Joder Porque está esto parado Porque está esto parado Y es que se había quedado sin energía Se había quedado sin energía 25 millones Se la ha fundido En 5 minutos Tío En 5 fucking minutos Se la ha fundido Increíble Increíble Vale Entonces Esto ya está funcionando Funciona un poco De aquella manera Porque no le llega Demasiada energía Yo creo que es por el tema De los cables ¿Cuánto transportan Estos cables? 17.000 No 10.000 10.000 es poco Tengo que mejorarlo ya De hecho Me voy a hacer la receta gorda Esta Este Este Melodic Estelar ¿Cómo cojones hace esto? Bueno Bueno Me lo podría hacer Dos millones Tampoco necesito tanto Igual Igual me hago Igual me hago estos Y los voy Y los voy cambiando Seguramente lo hago Afuera de cámara Lo que pasa es que Joder Hacer ese crafteo Ese autocrafteo Es Es dolor Tío Es un puto dolor Pero bueno Antes o después habrá que hacerlo Porque antes o después Necesitaré más cables No voy a estar siempre Tirando con estas mierdas ¿Sabes? Porque estas mierdas Sí Están muy de puta madre Pero la más gorda Que es esa que tengo puesta Solo pasa 20.000 Bueno solo Vamos a ver Es más Si yo le pongo aquí Un coil de estos Esto empezará a ir Bastante más mejor Bastante más rápido Pero bueno Tampoco necesito que sea Bueno ahora no Ahora no En su momento Sí que seguramente Necesitaré que esto Vaya toda puta hostia A esto ahora mismo Está gastando 6.000 RF por tick Y este Otro 6.000 Es decir Son 12.000 12.000 Por eso lo da Por eso lo da Porque los cables estos Solo traspasan 10.000 ¿No? 10.000 y pico Y claro Y esto hay que meterle Más upgrades O sea que esto va a consumir Una cantidad de energía Es más Es más Ahora voy Aparentemente Ultra sobradísimo De energía Pero no me extrañaría Que tuviese que Gradear esto Uy Pero no me extrañaría Nada que tuviese que Gradearlo esto Estoy Estoy Prácticamente seguro Que me va a tocar Mejorarlo Prácticamente seguro Que me va a tocar Aumentarlo esto Subirle Subirle La altura Y hacerlo esto Mucho más grande Por lo menos Dos de alto más Fácil Es que yo no sé Si esta configuración Es la óptima Porque joder Es que esto Cambia Cada dos por tres Cambia esta mierda Tío La última vez que lo miré Esto estaba bien Pero creo que ahora Por lo visto Ha cambiado Y ahora Me pareció leer Que había que dejar Tres huecos De distancia Aquí Y ahora No sé cuántos Hay aquí Pero yo diría Que hay dos Solo No lo sé Pero seguramente Me toque mejorarlo Segurísimo Así que nada Vamos a dejar este capítulo Por aquí Si os ha gustado No Perdón Si os ha gustado Podéis enchufarle un like Si no Podéis seguirme en Twitter Arroba Escomolón Y suscribiros Si os sale de los cojones Venga Hasta luego ¡Gracias!